Hoy, en Noticias de la Mañana, el uso frecuente de dispositivos móviles podría afectar la visión de nuestros niños. Un especialista nos previene al respecto. ¿Quiénes son más propensos de enviar a sus pretendientes? ¿A la zona de amigos? ¿Los hombres o las mujeres? Un entretenido foro nos da la respuesta. Te mostramos una manera para lucir un bronceado natural durante todo el año sin necesidad de ir a la playa. Ponemos toda la carne en el asador para disfrutarla con amigos y en familia. No te pierdas esta hueca guayaca con el menú más variado de la ciudad. Noticias de la Mañana. Contenido que entretiene. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, imagínate que te dedique esa canción! Eso no me da rabia ni me río, me río, me río. Bueno, buenos días. ¿Cómo es el día de hoy? Mitad de semana, ombliguito de semana, con la bendición de Dios que le vaya súper bien hoy día. Así es. Que usted amanezca bien, que amanezca alegre, que amanezca sonriendo a los demás. La sonrisa es contagiosa. Oye, Yemi, y sobre todas las cosas con propósito. La vida con propósito te lleva a ver con optimismo y con esperanza lo que viene. Con propósito de levantarte, de ser feliz, de hacer la comida para tus hijos, de buscar trabajo, de bajar de peso, de tener proyectos, de ser emprendedor, de hablar con la vecina. De trabajar, por supuesto. Así es, como tú lo dices, Gaby. Pero bueno, aquí estamos en Noticias de la Mañana listos para llevarles toda la información a sus cachas. Tenemos un programa cargado de mucho, pero de mucho contenido. Ya por ahí vemos Huequita, por ahí también tenemos segmentos médicos, vamos a tener un foro, pero va a estar... Oye, me encantó el foro. Ay, ay. Hay un título que, bueno, yo no sé, la nueva generación se habla como, como le digo yo, como que fuera... Con tus hijos tú más o menos ya vas como entendiendo. Pero nunca me... ¿Cómo se llama? Friend Zone. El Friend Zone. El Friend Zone. Disculpe, ¿qué es el Friend Zone? Me dices cuando alguien te quiere galantear y a ti esa persona no te gusta y le pones un auto top, stop, que es mi amigo. Un alto, un alto. Un auto de stop. Pero escúchame, pero le dices, eres mi mejor amigo. Ay, 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 Dios mío, eso puede doler, ¿no? Qué hacer en esos momentos, por favor, cómo no lastimar el corazón de otra persona. Pero además también tenemos algo súper chévere, porque si nuestros hijos están pasando mucho tiempo en las tablets y en los celulares, presta atención porque su visión podía ser afectada. Ay, 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 Dios mío. Pero así es, Javi, tenemos mucho, como yo le decía, mucho contenido. Así que usted quédese con nosotros hasta las 11 de la mañana. Usted va a estar con nosotros y nosotros también vamos a estarles ayudando con toda la información que siempre tenemos. Pero antes queremos decirles que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Supermercados. Supermercados aquí, donde con la telefonía aquí móvil recargas todo el día. Supermercados aquí, donde ahorras más y vives mejor. Totalmente, gracias a Supermercados aquí. Perfecto. Bueno, mucha información, entretenimiento, ya sabes, esta es una revista familiar que los entretiene, pero sobre todas las cosas también los ayuda. Así es, estamos súper combinadas. Me gusta mucho, Javi. Gracias. Yo soy azafata el día de hoy. Porque es un look más como parisiano. Claro, obvio. Más como europeo. Dice mi jefe de Supermercados. ¿Por qué eres así, Mario? No, y está bien. Él siempre me dice, oye, esta señora. Y yo digo, pero es que yo soy una señora. Voy a cumplir 48 años a mucha honra. Él quiere siempre verme rico y apretadita. Pero le gusta también esos looks ricos y apretaditas, Javi. Gracias. Tú eres camaleónica. Exactamente, ya sabes. Bueno, no vamos a ir a la pausa comercial. Restamos con más. No te vayas cuando son las 9.34. Esto no se empieza. Así es. Ya venimos. Buenos días, buenos días, buenos días. Seguimos por aquí con más, por supuesto, recomendaciones. 9.40 de la mañana. Y por supuesto, usted seguro ha escuchado hablar acerca de los probióticos y de su importancia en nuestra salud intestinal. Pero, ¿alguien te ha hablado alguna vez de los probióticos? Seguramente que no. ¿Y sabes por qué son tan importantes los probióticos? Porque son los que el alimento de los probióticos es lo que le da a los probióticos la fuerza para desempeñarse mejor. Un probiótico fortalecido con su alimento trae consigo un efecto más potente y rápido. ¿Te imaginas poder recuperarte así de pronto de una diarrea o tener un sistema inmune fortalecido más rápido? Por eso es que la nueva fórmula del nuevo multigenomina FOS es revolucionaria. Porque es la única que incorpora probióticos a los probióticos. Les pone prebióticos y es definitivamente lo mejor para que usted pueda tener siempre en su botiquín. Aquí tengo, mire, facilito, una dosis súper fácil. Donde quiera que usted vaya, lléveselo. Porque si quiere una multiprotección, no tome solo probióticos. Tome, por supuesto, Multigermina FOS. Aquí está, porque te multi, multi, multicuida. Ya José Luis lo palpó, lo probó y se dio cuenta y se recuperó rapidísimo. Ustedes también tenganlo siempre en su botiquín. ¿Algún exceso? ¿Comió de más? Entonces ya sabe, no solamente consuma probióticos, sino también prebióticos. Y te lo da Multigermina FOS. Vamos a continuar con más de nuestro programa. Mi querido Marito, ¿me cuentas hasta dónde me voy? Nos vamos al rinconcito informativo. Y luego ya estamos con Insac y con Gaby, mi querido Saksito. ¡Gay, mi querida Nena! ¡Gaby, Gaby! ¡Gaby! No importa. Uno no sabe arreglar al sur de día. Bien, te cuento que es súper bien. Ya iniciando esta mitad de semana. Como siempre, es un gusto, es un honor, es un privilegio poder estar acompañado de ustedes, mis queridas compañeras y amigas de Fórmula. Y también con ustedes allá en casa. Pues nosotros acá siempre impartiendo buena información, sobre todo contenido de valor. Ya así vamos a iniciar el rinconcito informativo con información relevante. Y con videos que, pues, siguen continuando y continúan viralizándose a través de las redes sociales. En esta ocasión, señoras y señores, les vamos a mostrar la siguiente información. Me comenta Voz de la Conciencia, por favor, el video, si está ya en este preciso momento. Cristina Reyes. Ella posteó en redes sociales un video, pues, y una foto en donde pedía que, por favor, se le devolvieran sus pertenencias. ¿Qué había pasado? Pues ella había realizado una noche, ¿no? Un agasajo, pues, invita a unos músicos. Y de repente, estas mismas personas... Contrata. Contrata. Contrata ella. Sí. Sustrajeron algunos de los bienes de ella. Entre ellos, entre esos, una laptop donde ella tenía prácticamente un poema escrito, un libro y algunas canciones. Más, ella, pues, a través de las redes sociales, pide que, por favor, si ya no le quieren devolver los bienes, que, por favor, le devuelvan sus escritos. Inclusive, Isaac, me interrumpo, porque ella dice, pide, por favor, con la voz cortante, pude ver el video, te dice, por favor, no me reseteen la computadora. O sea, háganlo que quieran, pero antes de resetearla, devuélvenme este material. Ella es una escritora innata, compone canciones, también poesía. Entonces, definitivamente, ella tiene ahí, como digamos, el machote de su nuevo libro. ¡Qué duro! Imagínate, todas sus inspiraciones. Y sabes que sí me parece que ella lo haya tomado de esta manera de hacer un llamado a las redes sociales, pero qué duro tuvo que haber sido que ella misma contrata a las personas y las personas la roban dentro de su casa. Veamos, por favor, como ella pide auxilio al respecto. Yo quiero una casa para amenizar un momento maravilloso con amigos y con la familia. No sé qué razón le me llevó para tomarse varias cosas y apropiarse de lo ajeno. Pero entre esas cosas y las computadoras que se llevaron, estaba una donde está mi nueva producción de poesía. Quédense con el material, no me importa. Pero, por favor, devuelvan esa computadora. O el bueno, devuélvanme el archivo, háganmelo llegar por alguna vía. No receten la computadora. El archivo se llama Vidas Paralelas. Si el arte tiene alguna clase de significado para ustedes, respeten. Respeten esto para mí que es tan importante. Y devuélvanme, por favor. ¿Qué duro? ¿Sabes qué? A ver, Cristina, si sabe a quién contrató, sabe a dónde también reclamar. Porque entiendo que es un grupo musical quien ella llamó para efectivamente tener ese momento. De momento, con su gente, con la gente que ella quiere. Y de repente te roban. Yo llamaría al manager y yo llamaría a cada uno de los músicos para decirle, si por ahí, alguno sin querer queriendo, se confundió y agarró estas partituras o este libro o esta computadora como para decir, ay, me equivoqué. Porque también podría pasar, ¿no? Vamos a hacer el beneficio de la duda. Pero sí me parece terrible que a alguien dentro de su propia casa le pase esto. No, terrible. La verdad es que sí, tiene que ser, tiene que sentir impotencia en este momento, Cristina Reyes, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Y la verdad es que sí, hay que tener también muchísimo cuidado a las personas que uno lleva a su casa. Justamente lo estábamos conversando, Gaby, en Camerino, que hay que tener muchísimo cuidado a las personas que nosotros permitimos que ingresen a nuestros hogares porque en muchas ocasiones decimos, no, no pasa nada, es amigo del amigo del amigo, pero y ese amigo del amigo del amigo, tú conoces realmente quién es y pasan este tipo de situaciones, este tipo de escenarios se viven a la que después uno se lamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a quienes metemos a la casa. Y más aún si contratamos a alguien, porque han existido en otras ocasiones que han invitado no solamente a bandas de músicos, de artistas, sino también para que vayan a animar. Y cuando se dan cuenta, realmente han llegado a robarles. No sé si se acuerdan, de hecho, ustedes hace mucho tiempo atrás, de hecho, salió en un programa extinto que se llamaba Casos de la Vía Real, no sé si ustedes se acuerden, en que había una banda de payasitos que ingresaban haciéndose pasar por payasos y terminaban robando esas matines, esas fiestas. Era una banda delictiva que se dedicaba a ello. No recuerdo bien el nombre de esta banda, pero es un nombre chistoso, por lo cierto. Pero hay que tener muchísimo cuidado, ver el antecedente, que lamentablemente es así, no debería ser así, pero estamos viviendo tiempos complicados. Hay que destacar que Cristina, a pesar de la impotencia, del dolor que esto le causa, no ha dicho el nombre de quién es ha contratado. Claro, claro. Y eso también es importante, que ella igual sigue manteniendo, digamos, un poco de respeto y de consideración a esta banda. Esa es que a mí me llamó mucho la atención, porque yo ahora sigo en Instagram, y justamente el fin de semana veía, digamos, la fiesta. Claro, todos cantando, ella tiene acuerdo que son puestos colombianos, si no me equivoco. Entonces, como que le gusta mucho esto del vallenato, cantan, ella canta muy bonito. Entonces, como que siempre las fiestas así, bien amenizadas. Y de repente, cuando veo el día de AdWords, fue el lunes o el domingo de noche, y yo, no podía creer, porque después que había visto toda esta algarabía bonito, de que te sorprende con esto que le ha pasado. Y definitivamente, como dice Isaac, solamente es la impotencia de saber que tú confiaste en ellos, que les diste trabajo, inclusive, y que te paguen, entre comillas, de esta manera. No puede ser. Yo creo que también ella no lo dice por el beneficio de lo que hablaba yo al principio. Al principio, el beneficio de la duda, que tal vez no fueron ellos quienes se la llevaron. Porque ella también sabía más computadoras, donde estaban los ecualizadores. Querer queriendo, sino que se la llevaron. Pero sí me parece factible que la gente, si es que fue con mala intención, que devuelvan los escritos. Porque para quien ama el arte, quien le gusta escribir, lo digo porque, bueno, Cristina ha sido una escritora de toda su vida, es como que se te lleva en la mitad de tu alma, pues tu hijo entero. Para ella es su hijo esto. Entonces, Cristina, sí, definitivamente nos solidarizamos contigo. Y por favor, si es que pudieras, ya más adelante te diste cuenta de que definitivamente sí te robaron, que dé el nombre del equipo, de la banda, del grupo, para no contratar. Porque gente así, oye, dentro de tu propia casa no nos puede estar ni siquiera segura. Pero yo tengo algunos objetos, y entre esos mi computadora. O sea, imagínate, o sea, se liberan algunas cosas, ¿no? Exacto, eso es lamentable, la verdad. ¿Qué le va a pensar que tú estás en tu casa y te van a robar? Y qué pena, la verdad, es que esos son momentos de inspiración, momentos de inspiración que realmente son bonitos plasmarlo, y que de repente viene, y esa inspiración en muchas ocasiones no regresa, sale en primera y ya, pues recupera eso. De hecho, la voz de la conciencia dice que está escribiendo un libro, y la... Cuidado, no. En todo caso, vamos a recordarle el correo en este preciso momento. Por favor, si me ayuda producción, colocándolo ahí en pantalla. Ahí está. Envíe el documento, si alguien, a alguien, a este correo, por favor. Ahí está el correo y hashtag vida paralelas. Copauta, U-R-G, arroba gmail.com, ese es. Perfecto, listo, ahí está. Hashtag vidas paralelas, por favor, si las personas... Aspirame el archivo de su inspiración en la computadora que se traspapeló. Entonces, vidas paralelas, lo que ella pide es quédese con el equipo, pero a través de ese mail, envíenos, envíenos, por favor, envíeles, por favor, vidas paralelas, el archivo de todo su inspiración. Cristina, nos solidarizamos desde aquí, esperemos obviamente que puedas encontrar este archivo o que sea devuelto el equipo y algunas otras cosas más y que, por supuesto, esto no vuelva a pasar. Perfecto, bueno, a continuación vamos a hacer un caso social y una ayuda social. Para quienes hemos trabajado durante tanto tiempo en este medio, tal vez a usted se le hace conocida el nombre de Miurka Moncayo. Bueno, pues déjeme decirle, Miurka es una gran productora de muchos años de trayectoria en el mundo artístico y quienes hemos visto crecer a su hija, que ya está hecha toda una mujer que se llama Milenka, ella está padeciendo en este momento una de las etapas más difíciles de cualquier ser humano. Ha sido diagnosticada ya desde hace algún tiempo desde que era niña con cáncer. Ella lo combatió, Miurka estuvo con su bebé al lado y ahora sigue siendo su bebé, sigue siendo su hija y está batallando nuevamente, lamentablemente, con esta terrible situación y noticia. Ya le hicieron su biopsia, les cuento, ella hizo un llamado en redes sociales, la propia Milenka, quien también es un poco influencer, para decir que la ayuden porque no tiene seguro médico y esto obviamente es una enfermedad muy cara, entre tratamientos, entre evaluaciones, se le va de sus manos. Hice un llamado que llamó mucho la atención porque decía ella que lo hace y que no le da vergüenza pedir ayuda, que el bolsillo de su mamá en su trabajo no le alcanza y como hija es la manera de ayudar para que su mamá esté más tranquila, más enfocada en ella y no esté desesperada por conseguir su dinero. Si usted está en casa y puede ayudarla de un dólar en un dólar, como ella lo pide, por favor, hagamos ese esfuerzo. Ella fue intervenida, pero se viene una dura batalla. Esperemos que los resultados, porque ella estaba esperando resultados de la biopsia, no sean lo que lamentablemente podría ser catastrófico como un cáncer, sino que al contrario sea simplemente veneno, pero igual todo cuesta. Y lo importante es que todo suma. Milenka, te mandamos un beso enorme y a Nurka fue mi jefa en algún momento. Te amo con todo mi corazón. Ya sabes que nuestra ayuda es siempre para ti y para tu bebé, en todo momento incondicionalmente para ti. Bueno, ahí están los teléfonos, los teléfonos en pantalla. Por favor, está la cuenta en pantalla para que usted pueda... Dos cuentas. Dos cuentas, si me la puedes desilizar, porque de aquí no veo... Banco Bolivariano y Banco de Guayaquil. De Guayaquil, ahí están las cuentas. Ahí está. Hágale capture, lo que su corazón, por favor, salga, puede ayudarla. Por favor, el número de cuenta es... Ayudemos a operar a Milenka. Necesitamos recordar 30 mil dólares, una fuerte cantidad de dinero. Ahí está la cuenta de ahorro Banco Bolivariano, 0021126083, a nombre de Nurka Moncayo Rojas y también de Banco de Guayaquil. La cuenta ahí está en la parte de abajo, 15261166, con el número de cédula también. O también le pueden escribir si desean, para saber qué pueden necesitar también. Nurka, ahí Nurka3101.com, arroba gmail.com. Ahí está también el correo electrónico para que se puedan contactar y de una u otra manera puedan ayudar, aportando con un granito de arena. Y mira que Nurka, bueno, no es una mujer que se deja vencer. Actualmente ella está haciendo un podcast, está trabajando, me imagino que vendiendo también este podcast a muchos famosos que conoce en redes sociales. Así que Nurka, siempre nuestro cariño, nuestra solidaridad para ti. Sabemos lo que significa cuando un hijo nuestro no está pasando a lo mejor momentos de su vida. Pero tu hija, Milenka, es una guerrera. Ya ha batallado algunas batallas y con la bendición de Dios ha salido airosa. Y estoy segura que esta no será la excepción. Tienes un camino hermoso por delante y vamos a apoyarla de un dolarito en un dolarito. Todos esos seguidores de los... Viralizados. Moncayo videos. Claro. Que hacía justamente aquí con cada uno de los presentadores de Vamos con Todo y que le pedían y le rogaban que por favor hagan sus videos tras cámaras. Bueno, pues los Nurka videos, los Moncayo videos, bueno, a todos esos seguidores. Pero sería bueno entonces también de esa manera poder ayudar y decirle presente a Nurka. Aquí estamos sus compañeros del medio ayudando de una u otra manera. Así que esperemos que con la bendición de Dios también recibamos pronto muy buenas noticias. Vamos a ponerle punto final a El Rinconcito Informativo. Son las 9 y 53 y hoy tenemos una hueca invitada. Y Emiliana está a cargo de... Emiliana, buenos días. Cuéntanos de qué se trata esa parrilla que se ve espectacular en ese caso, ¿eh? Así es, chicos. Aquí estamos con Parrilla Huayaca. Por favor, un aplauso. Tenemos aquí el secretario Aérico, obviamente, pues su chef estrella Edgar. Vienen a deleitarnos con toda esta delicia. Carne, chuleta, pollo, costilla, un poquito de todo, pero usted dígalo. Buenos días. Buenos días con todos. Nosotros somos Barrilla Huayaca. Nuestra especialidad son los moros, los asados, los asados tradicionales. ¡Qué deliciosa! Ya todos están así que se babean. Bueno, nuestra especialidad, como dije, son los asados, los moros. Tenemos también cortes de carne. Y pues, como pueden ver, es toda la gama que podemos ofrecer. Ahí está. Ahí me pusieron la musiquita. Hay un poquito de todo y usted puede ir a lo dijo Erick Salses 9 para que usted se deleite con todos estos platos para toda la familia, ¿verdad? Para amigos, planes severísimos. De hecho, sí, nuestro restaurante acoge muchas familias, todo. Un ambiente familiar para compartir con amigos. Aparte de que uno puede comer rico, puede tener una buena experiencia en nuestro local. Ok, porque yo estaba conversando igual antes con Erick y él me decía, claro, el negocio tiene un año y piquito, pero la verdad es que ha crecido como la espuma. Y yo te pregunto, ¿qué crees o cuál crees que sería el factor que ha hecho que tu negocio crezca tan rápido? Porque de un año y medio, que ya tengan inclusive un local más grande, que estén expandiéndose, es de locos realmente. Bueno, yo creo que el principal, la clave, digo yo, de que... Para todos los emprendedores, a mí no se creen. Bueno, la principal es siempre mantener la sazón. Nuestra sazón es súper, 100% casera. Ahí está nuestro chef, ahí está. Nuestra sazón es 100% casera y siempre nosotros tratar de que nuestros clientes... Se sientan cómodos. Se sientan cómodos. En casa. Como en casa, exactamente. Uno va a nuestro local y se siente como en casa. Comiendo una comida súper sana, rica, agradable. Claro. Y para nuestro chef, ¿cuál es el secretito? Porque ya veo, ya nos dijo que Erick que una de las claves es parte de su trabajo, ¿no? Nosotros vamos a mantener siempre el sabor que nos caracteriza desde que iniciamos. Ya, perfecto. Lo que es el moro guayaco, es un moro de lenteja tradicional. Lico, así todo... Con quesito. Qué delicia. Un poquito ahí... Como dice Gaby, chiquitoso. Un poquito ahí del secreto de la señora Matilde. Acá tenemos arroz con menestra, aquí tenemos el moro serrano, que es un moro de fresco al rojo. Ok. Con chicharrón. Lo puede acompañar de carne, pollo, tortilla, tortilla, tuca. Y ya como para darle paso a Isaaccito, ¿cuál es el plato estrella? El que le van a dar... ¿A quién le darían de aquí el plato estrella? ¿A quién? ¿A quién le damos? ¿A quién le darían aquí el plato estrella de todos nosotros? De aquí el señor, que lo veo que es el... Ah, ¿el señor cuál está? Está haciendo pilas. ¿Lo ve qué? ¿Lo ve así? Lo veo que sí. ¡Ah! Yo pensé que me iba a decir no a ti, porque tú nos estás entrevistando. No, mentira. Mentira, bueno. ¿Nuestro plato estrella cuál es? Eh, nuestro plato estrella es la costilla de tuca, que es una costilla de medio kilo. ¡Qué rico! El moro serrano es el moro de nuestra casa. El moro que nos caracteriza. ¡Qué delicia! Que es un moro de frejol con chicharrón y queso. Ok, aquí está. Este es el plato. Este aquí. Este, este, mira. Este señor es el plato estrella. Y esto en el medio, ¿qué tiene? Chicharrón. Sí, chicharrón. ¡Qué rico! Bueno, vamos a ver quién se come ese plato estrella. Dice Isaac, dice que es para ti. Mira, eres privilegiado, amigo. Vamos contigo. ¿Qué baila? ¿Qué baila? La rica banda. Sigo bailando. Vamos, baila. Eso, eso, eso. Te toca la cámara. Eso, muy bien. La tengo a Alexandra Hernández, que ya nos va a hablar sobre todo este tema del bronceado, pero obviamente no dañino. Y a mi izquierda, pues, tengo a Marina Montgomery, ya amiga de la casa. Gracias por estar aquí también. Nuevamente, bienvenida. Que con metóloga, que nos va también a dar estas indicaciones para poder manejar una vida sana con nuestra piel y con nuestra salud. Ahora sí, Alexandra, me enfoco también en esta parte del bronceado, porque quiero preguntarte, pues veo que esta es una técnica muy diferente. Sí. Y uno pensaría que todo tipo de bronceado es dañino. ¿Por qué esta no es dañina? Sí, mira, te comento. La diferencia que tenemos nosotros es que utilizamos un producto que es a base de caña de azúcar. Ok. Entonces, 100% natural, no tiene ningún tipo de contraindicaciones. Se pueden broncear hasta personas embarazadas. Como van a ver más adelante, trajimos una modelo que está embarazada. Eso está bien, claro. Entonces, es súper seguro y además te deja un color súper bonito. Eso está en voga ahorita, porque yo mucho lo he escuchado, la de caña de azúcar, ¿verdad? Ya, pero ¿qué tipo de personas nomás pueden exponerse, aparte de las embarazadas, a esta técnica? Todo tipo de personas, desde niños hasta personas mayores, personas que tienen algún tipo de antecedente de cáncer o problemas de piel, suelen buscar nuestro producto, ya que evitan exponerse a los rayos dañinos del sol. Dios mío, me encanta. Y uno puede ir a cualquier evento, uno puede darse su bronceadita, cuánto tiempo dura. Eso sí, hay que saberlo, pues para estar pendiente de los eventos. Claro, claro. Bueno, si tienes un evento, lo recomendable es que vayas un día antes, máximo dos días antes, y te va a durar entre una a dos semanas. ¿Se mancha la ropa? Mira. Porque un color blanco, Dios mío, eso no perdona a veces, o este sí perdona. No, mira, el día de la sesión vas a tener unas indicaciones posteriores en las que sí debes usar ropa oscura, pero luego de la primera ducha ya se va todo el exceso de producto y puedes utilizar ropa blanca con seguridad. Perfecto. Yo ya lo utilicé. Eso, eso iba contigo, Monina, porque como tú me decías antes en la entrevista, Emi, yo la verdad es que no recomiendo nada que no ponga en práctica. Por acá ya podemos empezar con el bronceado, ¿verdad? Me quedo con Monina, miren ahí cómo ella lo va a ir haciendo y veo que también es súper rápido. Monina, tú me dices que no te comentas nada de lo que tú no pones en práctica. Exacto. A ver, ¿qué pasa después de la temporada? Que todos queremos vernos bronceados, todos queremos seguir con este color que nos ayuda a vernos más delgados, más estilizados, la ropa se ve mejor. Ajá. Entonces ahí es donde uno comienza a ver este tipo de cosas. Por favor, cámaras de bronceo, no las utilicen. No solo que las cámaras de bronceo tienen los dos tipos de daños que nos hacen al sol, rayos VA y rayos VB, que dan a las dos capas de la pelona, el cual se concentra realmente los daños solares. Y no solo estos daños solares los ve en el momento, sino como hemos hablado anteriormente. Exactamente. Y eso es lo más peligroso realmente. Exactamente. Y las cámaras de bronceo son terribles. Las personas piensan que pues les ponen musiquita y están ahí muy relajados del color. No, les hace un daño terrible. Pero uno pensaría, ok, no me estoy exponiendo el sol, me voy a una cita, a una cámara de bronceo, y no me estoy exponiendo el sol. Pensaría que no es dañino, pero sin embargo sí, ¿no? Muy, muy dañino. Hay países en el mundo donde los cuales ya están totalmente vetados. No se las debe de utilizar. Y se ponen chicas desde los 17 años. No las utilicen, por favor. Sin embargo, este tipo de cosas que les puede ayudar a mantener un color. Hasta te ayuda con la celulitis, ¿verdad? Totalmente. Es un daño de traje. Claro, exacto. Pero es un procedimiento que les hacen este tipo de procedimientos. Para el borrito de aquí, para el borrito de acá, la celulitis y las estrellas es un camuflaje. Ahora, no olvidemos lo importante que también es el sol, pero también en las horas adecuadas. También hay pastillas que nos ayudan a que esos daños solares no sean tan fuertes. De laboratorio, siempre busquen cuáles son claros. El yogurt tiene una línea que te ayuda a que el daño no sea tan fuerte en la piel. No es que te va a quitar el bronceo ni te va a ayudar que sea más... Bueno, sí te ayuda a que el bronceo dure un poco más de tiempo. ¿Y qué me dices? Porque, bueno, toda la vida yo he escuchado también de que ciertos alimentos, que la zanahoria, te ayuda a mantener un mejor color. Tiene beta caroteno, entonces ayuda a que... ¿Y qué es mejor? Claro, por eso las manos se ponen hasta amarillas. Yo tomo muchas zanahorias, entonces a veces las personas me cuentan... ¿Y por qué tiene las manos amarillas? Yo tomo muchos jugos de zanahoria o papaya o mango. Pero yo voy a tener un mejor color de piel. Tiene más beta caroteno, te da más coloración, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros alimentos también te puede ayudar con eso? Los verdes. Los alimentos verdes te ayudan a que tengas un mejor color de piel. Yo pensé que me decías el verde, el plátano. No, pues, yo no me voy a comer. Voló todo el día. Eso sí, eso te voy a dar. Todas las comidas que tengan que ver con el color verde, ¿no? No, el color verde es color verde. Los que te ayudan a tener una mejor salud de la piel. Son antioxidantes. Ah, me dicen, ¿el kiwi? También, vitamina C. Recuerden que una, tener un... Alimentos abalanceados, como dicen los nutricionistas. Una buena coloración en tu plato de comidas te va a ayudar todo lo que se refleje en tu piel. Es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Por favor, te hagan eso en cuenta. Ok, también oculta cicatrices. De pronto, porque ya comentamos que es un camoplaje perfecto para las estrías, para la celulitis. Que tanto las mujeres estamos... Bueno, por lo menos yo creo que ninguna mujer no tiene estrías. O sea, todas tenemos... Y celulitis también. ¿Cuál es celulitis? Las mujeres tenemos más celulitis que los hombres. Por nuestras hormonas. Por nuestras hormonas. Pero es parte de amarnos un poco más. Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Las camuflan, no se las oculta. Pero lo importante es cómo quieran ustedes verse. Les estamos trayendo una opción de cómo mejorar ese color en su piel sin que les haga tanto daño. Porque igual todo se absorbe. Y este tipo de proyectos no son tóxicos. Ok. Ahí estamos viendo... Mire que prácticamente... Creo que ya está, Alexandra, ¿verdad? Ya prácticamente está. No se ha demorado absolutamente nada. Lo ha hecho aquí en vivo para que usted pueda verlo, para que usted pueda apreciar. No hay ningún tipo de dolor porque la gente pensaría... Uy, que también duele. Creo que las cámaras de bronceo tienen algún tipo de dolor o tampoco. No, les ponen musiquita y piensan que nada está pasando. Usted también quiere pintarse. Pero bueno, rapidito. Ahí lo vimos con el bikini. Es embarazo. Póngase por acá, bebé. Le está dando la espalda al público. Pero bueno, rapidito eso, Alexandra, ¿no? Creo que pasaron, ¿qué? Menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos y ya tienes un color perfecto. Y sin sol. Qué maravilla. Como dice aquí Huguito, sin sol. Él ya quiere, él ya quiere. No, y cuando haces ejercicios y no te ves... A veces las mujeres no nos vemos la diferencia. Te haces este tipo de bronceo. Yo el día siguiente fui al gimnasio. ¿Uno se cree? No. Exacto. No, no, por supuesto. No lo ves que tiene mi hijo, Celui, que tiene la autoestima, pero mira con ese bronceo. Te quiero, amigo. Yo te bromeo, yo te bromeo. Pero bueno, ahí está el resultado. Mire, tenemos en pantalla el antes y el después para que usted mismo pueda verlo. ¿Esto se va acentuando más con el tiempo o este es el color que ya queda? No, este es el color que va a haber ahorita y a medida que pasan las horas el color se va a ir acentuando un poco más. Ah, ok, ok. Para todo tipo de usos. A usted le gusta estar pero así, bien bronceadito, bien oscurito, porque hay de todo, ¿no? Claro, hay de todo. Hay lo que dice hoy no tanto, otro más, un poquito más. Exactamente. Se puede hacer un bronceado más suave. Todo depende, bueno, del gusto del cliente y para que vaya a querer el bronceado. Claro. Y como dice Marina, siempre cuidando la salud, ¿verdad? Exactamente, aquí les hemos traído una opción de poder tener una coloración en la piel sin dañar, sin ser tóxicos, que puedan verse bien y se sientan bien. Así es. Bueno, Molina, te queremos más seguido aquí. Danos tips para la celulitis, danos tips para la estría, danos tips para la cicatriz, danos tips para toda la alimentación. Gracias a usted por siempre invitarme aquí en el Siento en mi casa. Muchas gracias. Perfecto, listo, aquí estamos, ya usted lo sabe, aquí está la opción perfecta para usted. Vamos con José Luis, amigo, tú eres el sol, ya, tú eres Luis Miguel, ya lo sabemos. Tú no necesitas esta opción. Gracias, mi querida, gracias, era un placer enorme, ¿no, Emiliana? Un abrazo fraterno para ti y para nuestros profesionales. Y yo tengo una recomendación importante para todos ustedes. ¿Tienes alguno de los... Le pican los ojos, de molesta, se anda rascando, es molestoso, no puede ver bien, ve como nublado, porque está todo el día pegado en los artefactos electrónicos. Acá un profesional nos va a ayudar y guiar qué hay que hacer en este menester. Corte y regresamos. ¡Ya, señor! Así es, aquí estamos con el oftalmólogo Jorge de Vera. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Que es gusto que esté aquí. Y justamente vamos a hablar acerca de este tema, que es una realidad. Muchos chicos pasan frente a los dispositivos móviles durante muchas horas y ya sus ojitos están pasándoles factura. Bienvenido. Buenos días. Mira, sí, justamente este tema es muy importante en este momento porque cada vez estamos viendo más niños con problemas visuales, productos, no solo del uso, sino del abuso de los dispositivos móviles. Llámese celular, tablets, laptops, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nuestros niños ven de cerca, ellos hacen un proceso que se llama acomodación, donde un lente que tenemos en el interior del ojo, que se llama cristalino, se tiene que engrosar. Ese engrosamiento se da gracias a unos músculos que se contraen. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos mucho ejercicio muscular? El músculo termina hipertrofiándose, termina haciéndose grande y ya no vuelve a su estado anterior. Ok. Ya no se relaja. Entonces, ese cristalino engrosado que se había dado, que se había formado para poder ver de cerca, se mantiene así. Y transforma a nuestros niños en miopes. Ok. Entonces, una de las consecuencias del abuso de la tecnología, del uso de la tecnología en nuestros ojos, es la miopía. Exactamente. Cada vez se ven más miopes. Ok. Ahora, el tema de la miopía, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que pasa? Un miope es una persona que tiene dificultad para ver de lejos, pero ve bien de cerca. Existe la miopía... ¿Eso soy yo? Sí. Sí, me imagino. Yo no veo bien de lejos, pero sí veo bien de cerca. Correcto. Existe la miopía, que es, por ejemplo, la que se hereda, porque en la familia todos han sido miopes, ¿no? Entonces, es normal que nuestros hijos sean miopes. Pero ahora estamos viendo niños que no tienen antecedentes familiares de miopía, ¿no? Que están presentando miopía. Es más, en los Estados Unidos se habla de epidemia de miopía, ¿ya? Porque cada vez hay más niños que deberían ver perfectamente de lejos, que no lo hacen, ¿por qué? Porque están presentando una miopía inducida por el abuso de estos dispositivos. Por un exceso en el tiempo de este proceso de acomodación, ¿ya? Que queda permanente. ¿Cuál es el tiempo ideal, doctora? Para no dañarse los ojos. De acuerdo a las necesidades que tenemos, existen reglas que hablan del 20-20, 20 minutos de actividad y 20 de descanso. Pero con una actividad de 40 minutos y 20 de descanso, es suficiente para que el músculo se relaje y vuelva el niño a ver de lejos nuevamente. Ok, pero no lo vamos a curar. ¿Lo vamos a detener, tal vez? El problema ahorita, Charito, es que los pacientes que tienen, los niños que tienen este proceso, ya requieren medicación para poder causar la relajación del músculo. Medicación, aparte de los lentes. Exactamente. Ay, no le crees. O sea, el asunto es severo. Realmente, este es un llamado a los padres de familia, y no solamente de niños pequeños, ¿no? Estamos hablando también de jóvenes, de entre los 23, 24 años, donde estamos viendo cada vez más frecuentemente esta situación. Pero donde más nos preocupa es en los niños. Ok, doctor. Inclusive la famosa luz, esta azul, ¿verdad?, que es muy fuerte, o luz blanca, cuando tenemos la habitación apagada, las luces, también eso genera otro conflicto. Todo eso, claro. O sea, ver la tablet, ver el celular con la luz apagada, es otro factor que aumenta más el problema. Y, como le decía, realmente la situación a nivel de nuestros niños es preocupante, porque no solamente se va a corregir con lentes. ¿Por qué? Porque estaríamos corrigiendo con lentes una falsa miopía. Aquí lo que ya tenemos que hacer es dar tratamiento medicamentoso para que ese músculo que está contraído se relaje. Y es un tratamiento que va a demorar varios meses hasta conseguir el objetivo y que el niño vuelva a la normalidad. Y mientras eso pasa, deberíamos de quitar entonces los dispositivos electrónicos. Lamentablemente los dispositivos electrónicos cada vez son más necesarios. Claro. Lo que hay que hacer es controlar los tiempos. Pero inclusive hasta los deberes de la escuela. Exacto. Vienen, se las hace en la plataforma del colegio, de la escuela, y muchos deberes son ahí. Exacto. Y son niños de 7, 8 años que igual la manejan a la perfección y tienen que hacer sus tareas ahí. Por eso es que tenemos que controlar esto. Mire, hace muchos años atrás siempre se hablaba que el que estudiaba medicina terminaba perdiendo la visión. Decía, no, es que no ve bien porque estudió medicina. Claro. Porque cualquier proceso que implique visión cercana nos puede llevar a que... Ahora, doctor, ¿cuál es la distancia? Porque también eso era otro. En nuestro tiempo donde solamente había televisor, la mamá te decía, estás muy cerca del televisor hace más atrás. Estás muy cerca, no veas tan adelante porque te vas a quedar ciego. Pero, ¿cuál, en el caso de uno adulto que a lo mejor ya tiene presbicia o que ya necesita así? Pero en el caso de los niños, ¿cuál sería la distancia correcta para que ellos puedan ver los dispositivos y que no les genere más daño? Lo ideal serían unos 30 a 50 centímetros de distancia para que ellos hagan sus actividades. Ahora, siempre es preferible tratar de conseguir una pantalla un poco más grande, ¿no? Para que el esfuerzo visual no sea mayor. Pero, repito, aquí lo fundamental es dosificar el uso del dispositivo, ¿no? Si ya trabajó 40 minutos, descanse 20 minutos, dedíquese a ver otra cosa de lejos, vaya a jugar con los amigos... Claro, pelota. Pelota, alguna cosa de esas, ¿no? Pero... No, PlayStation no. El PlayStation siempre y cuando la pantalla esté lejos. Ah, esté lejos. Exacto. O sea, tampoco no es que se va a jugar PlayStation ni se pega. Pero cuando van perdiendo se paran ahí porque yo les digo, por ejemplo, a mis hijos, le digo, mijito, si te acercas más al televisor no vas a ganar. Claro. Se quiere meter a la pantalla. No vas a ganar. Ay, pero es que mami, tengo que ver bien la jugada. Es una lucha. O sea, siempre que sea una distancia apropiada de unos dos, tres metros, es útil. El problema, repito, es mantener tanto tiempo la visión a esta distancia. Constante. Ahora, doctor, el tema de la zanahoria, ¿es verdad o es un mito? Es un mito. Ya. La realidad es que es un mito porque la zanahoria tiene vitamina A que sí es importante para ciertos procesos de la visión. Ok. Pero no tiene nada que ver con la capacidad como de tío. De mejorar. Exactamente. No tiene nada que ver. En los procesos refractivos visuales de miopía, hipermetropía, etcétera, interviene mucho el factor genético. Es decir, si papá, mamá, abuelos, tíos tienen algún problema visual, lo más seguro es que nuestros hijos los vayan heredando. Y el tema del astigmatismo también puede ser consecuencia de los dispositivos. No, el astigmatismo más entra por factores genéticos o también en niños que, por ejemplo, se frotan demasiado los ojos. Ok. El frotarse permanentemente, frecuentemente los ojos, y lo hacen como que si fuera ojo ajeno porque le dan durísimo, ¿no? Eso puede inducir al astigmatismo. Perfecto. Muy bien, pues, doctor, muchísimas gracias. Realmente es un gusto haber conversado con usted, haber aprendido, por supuesto, como padres para poder tener un mayor control. Es verdad que a veces nos ayuda el tema de la tecnología y de los dispositivos para nosotros poder también realizar otro tipo de actividades. Pero es importante que lo controlemos, aunque suene trillado, pero es verdad, en este caso, más que nunca, todo en exceso es malo. Así que cuidemos de nuestros hijos, no importa la edad que tengan, lo importante es saber marcarles un horario para que no se convierta en un hábito y que sea lo único que tengan a la mano esto. Gracias, doctor. Vamos a continuar con más en nuestro programa con José Luis. ¡Equí estamos! ¡Vele! ¡Vele a mi pana! Un abrazo, ya la veo, ya sin lentes, mi pana, qué gusto. Ya voy por allá porque también me voy a ver. Es oculista, ¿verdad? Oculista suena como que vas a verte otra cosa, ¿no? Pero bueno, 10 y 35 de la mañana y aquí estamos con mi pana E. 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 Doble E. Eric Edgar. ¡Ah! Muy bien. Ahora sí. Ahora la fiesta de Guayaquil, el mes de guayaquileñismo. Algunos dicen que es octubre, pero ya también el 25 de julio, celebre nada mejor que un arroz con menestra, ¿no? Claro, por supuesto. La típica del guayaco, el arroz con menestra, con la sábana de carne. Claro, con la sábana de carne. ¿Por qué yo tengo que ir a comer a parrilla guayaca? ¿Por qué? ¿Qué le pones a él? Aparte de amor. La sazón casera y el resto es secreto. Lo principal es la sazón casera. Ya. Lo que nos hace... Identifica eso. Lo que nos identifica, la sazón casera. Y pues el resto es secreto, con mucho amor. Con mucho amor. Oye, ¿cuáles son las promociones? Cuéntame las promociones. Edgar. 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 Bueno, ¿cuáles son las promociones que tenemos para este? A ver. Este, Juliano, toda persona que llegue al local y diga que nos viva acá, va a tener una cortesía. ¡Ay, qué rico! Puede ser algo, una sangría, una copa de sangría, puede ser una michelada. ¿Una micheladita o una copa de sangría? Un arroz con menestra guayaco, con parrilla guayaco. Qué rico, fantástico, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo pedir costillas, puedo pedir pollo, puedo pedir... Pero, por ejemplo, acá mi pana Hugo, ese man quiere tres proteínas. Quiere costillas, carne y también se puede armar ahí un plato chévere. Tenemos la parrilla doble. Para ese tipo de personas la parrilla doble, que es todo bien. Bien puesto. O sea, la parrilla doble y te viene el arroz con menestra. Claro. El arroz con menestra, porciones de moro, papas fritas, patacones, ensaladas. Y para lo que hacen dieta, papas fritas, patacones, con ensalada y cualquier proteína. ¡Vacancísimo! Entonces, para ahí... Para todos los buques. ¡Lay! Oye, y acá me llama la atención esto de acá, que viene chicharrón. No, es algo también que está puesto de moda, el moro con chicharrón. Nosotros lo pusimos de moda. ¡Ah, ahí está! Nosotros fuimos los primeros. ¡Ah, tú fuiste los primeros! ¡Mira, mira! Por supuesto, fuimos los primeros. Este es el moro. Este es el moro, le llamamos el moro Serrano. Es el moro de la casa. De acuerdo. Con fresbol rojo y lleva chicharrón y queso. Es nuestro plazo estrella. Es lo que más se vende en nuestro restaurante. De verdad, para que todos los invitamos que prueben nuestro moro Serrano. Oye, ¿y dónde están? ¿Dónde están ubicados? Cuéntame. Están ubicados en Sausas 9. En la Loma de Sausas 9. Fácil de llegar. En la Avenida Isidro hay hora, pasando las labores de carros, subimos la Loma. Ahí está el restaurante. Un metro grande que es Zeparrilla Boyaca. Perfecto. Y agonar al español de Alborada, eso lo ve. No hay como perder. Se lo puede ver. Y un momento importante para pasar en familia también, ¿no? Por supuesto. Y estar ahí con la gente y qué más con una buena sazón de comer esta sabanota de carne, estas costillas y este moro con chicharrón, ¿no? De hecho, para que todos nuestros clientes y para que nos visiten, todos los sábados tenemos artistas en vivo de 8. ¡Acá va! Por supuesto, la gente va, disfruta de su comida, su sangría, su bichelada, por supuesto. Y con artistas en vivo. Con artistas. Si el quiera disfrutar, el que quiera estar ahí, el fin de semana puede ser una muy buena opción. Por supuesto, sí. Con la seguridad del caso también, porque ahorita necesitamos... Eso es lo principal. Muy bien. Y acá también, esta parrillada. Esa es la parrillada. Doble, ¿no? Por acá veo ahí algunas proteínas también y los chorizos que son infaltables, ¿no? Por supuesto. Tenemos también la opción de cortes de carne. ¿Ya? No, no lo trajimos porque tenemos cortes de carne, tenemos picañas, tenemos matambre a la pizza, matambre al limón. ¡Ah, qué rico! Claro, tenemos bifes uruguayos importados, americanos también. De acuerdo. Muy buena opción para... Hay personas que les gusta un vinito, también tenemos vinito acá, te vienes también para que puedan probar. Perfectísimo. ¿Puedo decir algo? Esta semana hemos enfuntado con el cowboy. ¿El cowboy? Con una mantequilla saborizada de romero. Y esta semana que estuvimos haciendo de publicidad, fue algo que, junto, es uno de los platos que está potenciándose por un plato estrella en la casa. Buenísimo. Sáquenlo a nuestro productor, también le gusta el cowboy. Muy bien, señoras y señores. 10 y 38 de la mañana. Visiten entonces Parrilla, Guayacan, Sousa 9, pasando la lavadora a las lomas. ¿Sí o qué? Muy bien, ahí está. Toda la loma, ahí está el restaurante. Perfecto, y como buen guayaquileño, buen guayaco, ¡que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil, que viva! Muy bien, 2 por 4 para mí. Ay, bien, bien. Bueno, tenemos ahí sexito, ¿no? Chicos, se pasaron. Se pasaron, de tiempo, de nada mentira. ¡Viva Guayaquil, sexito! ¡Adelante! Gracias, amigo José Luis. Por favor, ya estamos aquí a Punto Caramelo con mi amigo Gino Escobar. Gino Budista, como bien se lo conoce él por las redes sociales, porque vamos a hablar sobre el tema importantísimo el día de hoy. ¿Quiénes son los que más frenzonean, como suelen decir por ahí, en la tecla popular, o quiénes son los que más ponen en la zona el amigo? ¿Ellos o ellas? ¿Quiénes son los que ponen más en la zona el amigo? Vamos a escucharlo regularmente, y hay que ver si es cómodo que te manden... No, no, ya, solo quiero que seamos amigos. Bueno, ese tema lo vamos a tocar luego del corte comercial, así que no te despegues si quieres escuchar, atender y sobre todo anotar sobre estas recomendaciones que lo dice Gino Escobar. Ya regresamos. Yo soy como muy camaleónica a la hora de vestirme. Un día amanezco y quiero ser punkera. Entonces, la otra se me metió el espíritu de la Barbie. Ese fue mi jumper con el que me casé. ¿Lo conservas todavía? Yo solo me casé por el civil, porque... No, no pasa. ¿Pero no volverías a un reality así? No. ¿Por qué? Porque la presión, prefiero mi paz mental. O sea, no sé, no me convence, las veo igualitas todas. Este, permiso. Vaya, no me critiquen. Con mi vicio no. Con mi vicio no. Bueno, no se pierdan esto de acá con el día viernes con Emma Guerrero. Un abrazo, amiga. Ahí está para observar qué es lo que tienes en tu clóset con Emiliana Valdez. Y yo tengo una recomendación importante para todos ustedes, porque sabías que tomar magnesio es fundamental para tu vida. El magnesio ayuda al sistema nervioso cognitivo, a la salud cardiovascular, mental, muscular y ósea. Regula más de 300 reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Por eso es hora que priorices lo que tu cuerpo necesita, que es magnesio. Y si es magnesio, es Multimag. Encuentra Multimag en tres presentaciones. Multimag viene a estar con cuatro fuentes de magnesio orgánico que te brinda la más alta absorción. Multimag Sleep reduce en 58% el tiempo en quedarte dormido y además mejora la calidad y los ciclos del sueño, ayudándote a que te despiertes totalmente descansado. Y Multimag Calm, que reduce en casi 30% la hormona del estrés, pudiendo reducir así en 64% el nivel del estrés y en 75% la ansiedad. Ahora ya sabéis, el magnesio es Multimag. Y ahora sí nos vamos con este foro importante. Y déjame que salga Marcelita. Por favor, Marcelita. Ah, vamos con la colilla porque ya se viene entonces este foro extraordinario. La zona de amigos, Friends On. ¿Quiénes dejan más friendsonados? ¿Las mujeres o los hombres? Muy bien, aquí estamos con Gino Budista. Oye, ¿saben qué? En este foro que ya lo hemos implementado como este día especial entre ellos y ellas, el tema me gusta mucho porque ya hemos estado un poco debatiendo entre nosotros tras cámara, pero es quién pasa más rápido a la zona de confort. O sea, sape de aquí que no me gustaste porque no... A la zona de amigos. A la zona de confort, a la zona de amigos. Así como que vaya para allá. A Friends On. Exactamente. Los hombres o las mujeres. Pero es que el término que utilizan ahora los muchachos es Friends On. La Friends On. Es que es Friends On. Es que es igualito. Me Friends On, no. Así dicen. Me Friends On, no. Mira que yo, en mi ignorancia temporal, siempre ha existido el tema de que no, 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 mejor quedemos como amigos o no podemos ser novios porque si no se daña la amistad. Pero lo chévere de todo este cuento es que no ha dejado de existir, le cambies de nombre o no, el hecho de que cuando no te agrada la persona que probaste para una relación, uno de los dos dice, para no lastimar, mejor quedemos como amigas. ¿Quién dice primero eso o quién dice más comúnmente? Que no somos los hombres. Pero eso vale, por ejemplo, tener relación sexual. Claro. Entonces, es que ahí va, por ejemplo, tienes la relación sexual con alguien y te dices, ¿sabes qué? Mira, tú eres mi amiga y sabes qué, mejor vamos a... Me di cuenta que no, que la estaba fregando. Yo creo que es una salida también, una verónica para... Ya, esa podría ser, podría ser. Yo creo que más son las mujeres, de verdad, que mandan a la... ¿Cómo es eso? Yo creo que más son las mujeres porque las mujeres sabemos más lo que queremos. En cambio, los hombres, Dios de una, atacan a los hombres. O sea, le dicen... Las mujeres son más centradas. Tienen una relación sexual con alguien como noviecitos y luego le dicen, no, 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 mejor ya no. ¿Cómo es? Claro, o sea, ya las mujeres saben lo que... Yo pienso que las mujeres, o la gran mayoría, saben lo que quieren y no te hacen pasar el tiempo como, al contrario, los hombres. Los hombres, por lo general, digo por lo general porque no hay casos puntuales. ¿Pero entonces no lo pasaría? Por lo general, los hombres no saben lo que quieren. La mayoría. La mayoría, exacto. Yo creía rápidamente que no te hacen perder el tiempo. Pero aclaremos, aclaremos. El hombre lo que quiere ya sabe que es de arranque. Pero entonces acá ni siquiera pasan a ser novios por un día, sino que no le das chance de salir de a mí. La mujer, si no quiere, si no le interesa, si no le parece a esa persona, simplemente no. O sea, no asciendes a pasar el tiempo como decía. A menos que quiera pasar el tiempo, se permite, pero si ya ve que la cosa se pone seria y ella no quiere, no. Pero no, Chauca. Yo creo que todo depende de la edad. Ya, bien. Todo depende de la edad y las perspectivas de lo que entran a esa relación. Si estamos hablando de una edad inmadura, yo creo que ninguno... Queda más o menos. O sea, más o menos 15 años, 25 años. Porque el hombre está de madura muchas veces. Sí, ya está de 21 años. El hombre, el hombre, ¿qué es lo que quiere? Simplemente fregar. La mujer es más pasional. Sexo, sexo. Sí, más sentimiento. ¿Me explico? Yo creo que... Oye, me le pedí a producción la campaña. No podemos hablar. No podemos hablar todos al mismo tiempo porque se arme un relajo. Entonces falta ahorita mi opinión. Por favor. Defiéndete. No, mentira. Mentira. No, mentira. ¿Querés chico? Como chico. ¿Sabes qué? Yo creo que para que no existan este tipo de situaciones en las cuales las personas se confunden porque... No, a veces el hombre, voy a poner hoy este ejemplo porque suele suceder, el hombre por querer algo va como que engatusando. Querer algo es que probar a qué sabe esa mujer. Hacer canches. Hacer canches, canches. Tener actividad sexual con una chica, ya. Correcto. Entonces hace... Canches no existe. Sí, claro que sí. Lo suelen utilizar las abuelitas también. ¿Tú no les abuelas? En 306. Tratan de hacer esos malabares para poder llegar a un punto. Ya cuando lo cumplen, ¿sabes qué? El hombre promete y promete hasta que lo... Y una vez que lo ha... Así es. Y también suele pasar con las mujeres. A veces es lo que pasa con las mujeres. Pero eso mejor llegan a un acuerdo, son amigos y... Pero tú que crees que lo hacen más comúnmente los hombres o las mujeres tomando el grupo etario, no solamente de género sino también por edad. Entre 15 y 25. ¿Quién lo hacen más? ¿Quién suelen mandarlos a mí? La nena quiere hablar. La nena quiere hablar. Dele. Buenas, mi querido Gino. Yo creo que no es cuestión de género. Yo creo que depende de cada uno de lo que quiere, de lo que esté viviendo, de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Porque puede ser que tú tengas una relación con alguien que te parece chévere, por ahí a lo mejor no llegas a ser tu enamorado, porque sabes que a lo mejor no te conviene, que no tienes futuro con esa persona, que no vas a llegar a ningún lado, pero te gusta lo que estás viviendo, este vacile, este aquí, ya. Pero, entonces, cuando ya viene a lo mejor una de las dos partes y sabes, ¿qué? ¿Quieres ser mi enamorado? ¿Quieres ya enseñarte más? No, hasta allá no vamos a ir. Tú y yo somos amigos, otra cosa es que se convertiría en un amigo con derecho, digamos, ¿no? Pero yo creo que depende de la situación y cuál de las dos partes, digamos, está un poco más consciente y no tan metido, tan enamorado como para decir, sí, me gusta, no tengo a nadie que me encante, que me robe el sueño, pero tampoco te voy, digamos, que a ascender. Ya, cogiendo lo que tú dices, lo que decís, es correcto. ¡Ey! ¿Qué le pasa? Pócalo en la campana. Sí, pócalo en la campana. Retírele, retírele, por favor. Bueno, esto no es competencia, es más bien llegar a acuerdos en que hombres y mujeres pueden autoengañarse en querer una relación o una feir, algo temporal, y por cosas de la vida a veces se engañan o engañan al otro. Y utilizan el término amigos con derecho, novios, enamorados, pero no tienen claro qué quieren en esa relación y para qué van a usar a esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando empieza una relación de esa manera como tú la estás describiendo, donde ya los dos saben, pero uno se enamora, se mete hacia las pasas, no aguanta, o sea, ya está esperando un poco más y el matrimonio y la otra persona no. ¿Cómo no lastimar ese corazón y la otra cómo salir bien parada? Pues tienes que ser honesto desde el principio. Es que ahí es difícil, por eso la zona de amigos, el friendzone, es una forma de excusa para no lastimar, pero al final salen lastimados, porque ser consciente de que el enamoramiento no tiene que ver con esa parte de perder la conciencia. El ciego, sordo y muda de que hablaba Shekira, es más bien una situación pasional en la que nosotros queremos con esa persona todo, pero tal vez esa persona solo quiere una parte de ese todo. Aclararnos implica decirle, mira, yo ya estoy sintiendo que estoy listo para el todo, y la otra persona le dice, no, 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 yo solo quiero cuerpo, hasta ahí llego. Y el otro, y entonces en esa parte, que te diga las cosas como el otro los establece, mucha gente no está lista. Claro, o sea, la base de todo es la comunicación, que desde el inicio tú le plantees cuál es la figura, qué es lo que quiere cada uno, y yo creo que ahí todo se cura en sano. Claro, la pregunta ahí es, ¿y cómo hacemos para no lastimar diciéndole al otro, solo me interesa tocar tu cuerpo? Pero qué feo es eso, que te digan eso, o sea, qué duro para una mujer, o sea, qué feo que te digan, oye, ¿sabes qué? No te quiero para nada serio, solamente quiero sexo contigo. Pero es que hay personas que se quieren, hay personas que se quieren, no, no, pero qué dices eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ay, por qué sí quieren? ¿Sí quieren solamente sexo? No, hay personas que sí quieren, no. Hay mujeres, a ver, no hay personas. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense, espérense, el hecho de que yo diga que hay personas que sí quieren, no estoy diciendo que yo soy así. Pero lo que voy, Nino, yo creo que usted me entiende Es que hay personas... Nosotros no te entendemos Yo también te entiendo A mí ahora se me ataque Lo que yo trato de decirle es que hay personas que les gusta eso Claro Que hay personas que están de acuerdo con solo... Que hay un estilo de vida Viven así, hay otras que tienen cosas más serias Hay hombres que se dedican a eso Eso es pica, Florian Estamos segregando a la mujer y ahí tiene razón Emiliana Hay mujeres que siempre también han querido tener actividad sexual Pero no quieren a alguien de quien depender Que no es ella No es Emiliana Pero en cambio al macho de la especie se lo cree Que él tiene que tener entrenamiento sexual antes de ir Y no es lo correcto Las personas no son objetos para usarse para el entrenamiento Ni que tú ves en una vitrina Ah, solo quiero poseer tu cuerpo Entonces esas construcciones sociales Pero es que es un acuerdo social Lo que pasa es que tienen que haber acuerdos sociales En donde las personas tengan claro Qué es lo que requieren de una relación Si quieren ir a jugar Pero se quedan vacías después Porque uno quiere que la lleven al cine Uno quiere que la saca la vacía Eso pasa Pero es que tú Porque a veces puedes querer ir al cine con tus hijos Y tus hijos no quieren ir al cine contigo Y vas con tus sobrinos Entonces tú puedes querer ir a un motel con tu mujer Y tu mujer ya no quiera Entonces ¿No quién te vas a ir con la otra? Claro No 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 tienes que irte con la otra No tienes que irte con la otra Con la de siempre Es los acuerdos Acuerdos Hay que ver los acuerdos ¿Para qué te sirve no querer ir con ella? Y creer que no Mejor me voy al cine con mi amiga Y al motel con mi amiga también Todas las comunicaciones Pero por eso hay que hablarnos Hay que decir Acuerdos O sea, pero antes Si yo estoy sintiendo algo Me atrae físicamente Me atrae sexualmente Yo le digo O sea, es que En este momento Para no darte friendzone ¿Cómo es friendzone? Yo lo que quiero tener es Una copulación contigo Una comunicación Para que nos permita deleitarnos Tanto tiempo Y si ella te dice ¡Sí! ¡Sí! Y si ella te dice que sí No hay lío Pero ella te puede decir sí La tiene, la tiene Pero al final Queda lastimada A ver, es que ese es un supuesto Fuerte, fuerte Al final lo que ustedes decían Si la otra persona Cree que ese es el anzuelo Y entras por los ojos Y capturas Y dices No Ella en su segunda parte Del pensamiento En la primera te dice Sí, sí, sí Porque va a obtener La primera fase Que es lo que pasa En muchas personas Luego Va a lastimarse Porque Tiene una doble Idealización Así, ficción Está Su metacognición Le dice Él va a cambiar Él va a cambiar Eso no existe Eso no existe Nadie cambia Entonces sabotearse Simplemente engañas Yo sé que la gente Sí cambia No, no, a ver La gente cambia Mejora Pero no cambia Pero no para lo que tú quieres No, no, sí hay cambios La gente cambia Para cada Para su Sí, sí Hay cambios Bueno, llena Muchísimas gracias Por abriéndonos el lado La conclusión es que Los hombres en la sociedad Lo hacen más frecuentemente Pero La utilidad de eso Es aparentemente Para no lastimar Y continuar con una amistad La amistad Es un valor Que no puede ser utilizado Para poder tener Relaciones sexuales Eventuales Y luego regresar A la zona de amigos Recuperemos la amistad Recuperemos el valor Del amor Propio y compartido Y no utilicemos A las personas Como cosas Simplemente cuando Nos dé la gana Muy bien Gracias Llenitas Acompañándonos El día de hoy Les cuento Que noticias de la mañana Llegó a ustedes Gracias supermercados Aquí Donde con la telefonía Aquí Móvil recargas Todo el día Supermercados Aquí Todo el día Andás Y Viven mejor Muy bien Ya saben Nos vamos A la cocina Por la rilla Guayaca Aquí está Y 59 de la mañana Y nos vamos a despedir Con nuestra delicia Bueno estamos ubicados En la loma Sousa 9 Fácil de llegar Por la avenida Y si de la llora Pasando las horas de carro Subimos a la loma Facilito Ahí está Para la invitación Para todos ustedes Ya saben Si quieren comer rico Barrilla Guayaca Chicos Hasta mañana Yo sé lo que siento por ti Lo siento